Este es el pueblo de San Sebastián de Garabandal, situado en el norte de España, en Santander, metido entre las montañas cantábricas. Como pueden ver, casas bien sencillas, sencillas de un pueblo sencillo, sin luz, sin televisión, durante el año 1961 al 65, gente sencilla con los bueyes, y durante estos años, del 61 al 65, tuvieron lugar más de 2.000 apariciones de la Virgen María a cuatro sencillas niñas. Aquí en la calleja tuvo lugar la primera de todas las apariciones, en el año 1961. Y aquí en los pinos tuvieron lugar más cientos de apariciones, y aquí es donde ocurrirá el gran milagro que la Virgen María le prometió a las niñas. Aquí están las niñas, Mariloli, Conchita, Maricruz y Jacinta. Están en el pueblo, en una calle sencilla, les han hecho una fotografía, y aquí están ellas cuatro otra vez sonriendo, Mariloli a la izquierda, le sigue Jacinta, Maricruz, y Conchita a la derecha, se le ve parte de la cara con las trenzas largas. Aquí están de nuevo las niñas, en uno de los éxtasis, en que están viendo a la Virgen María, un sacerdote, está tratando de poner el oído cerca de la cara de Conchita, para ver si puede oír algo de lo que ella está hablando con la Virgen María. Mariloli y Maricruz están con ella, y aquí Conchita, está ella sola en una de las apariciones, en un éxtasis con la Virgen, gente sencilla, dos niños alrededor, están observándola, una señora también a la derecha la está observando. Y estas apariciones que tuvieron en Garabandal durante los años 61 al 65, a mí me impresionan, no sé si es porque soy médico, pero me impresiona sobre todo el milagro que va a ocurrir, que la Virgen María ha prometido que ocurrirá, y que a mi entender debe de ser muy pronto. En este milagro la Virgen prometió que los pacientes, los enfermos presentes en Garabandal serán curados. Y esto es impresionante, y a mi entender sin antecedentes en la historia de la humanidad, porque la Virgen prometió así, los enfermos presentes en Garabandal serán curados, sin más excepciones, sin más especificaciones, sencillamente los enfermos presentes serán curados. Y no importa que tengan cáncer, no importa que tengan parálisis, o que sean ciegos, que sean idiotas, los enfermos presentes serán curados. Esto es impresionante, por lo menos para mí, tampoco hizo especificaciones de las personas que sean católicas, o que sean protestantes, que sean judías. No hizo excepciones de ninguna clase de religión. Sencilla e impresionantemente, los enfermos que estén presentes serán curados. Entonces aquí en estas apariciones de Garabandal, fueron cuatro niñas las que estaban envueltas en las apariciones. Tenemos con nosotros aquí una de las cuatro niñas, que es Conchita González. Es para nosotros una gran suerte tenerla aquí hoy día, y quisiera hablar yo con ella acerca de todas estas apariciones, que ocurrieron durante el 61, el año 1961 al 65. ¿Tú te recuerdas de estos años allá en Garabandal, en tu pueblo? Seguro que me acuerdo y nunca lo olvidaré. He tratado de olvidarlo, he salido del pueblo con esa intención, pero en cualquier sitio que estoy, y siempre lo estoy recordando. Tú sabes que se han escrito varios libros acerca de ustedes en Garabandal. Hay tres o cuatro libros escritos en francés, otros cuatro o cinco en español, en inglés hay como tres o cuatro libros, en italiano, creo que hay en italiano. Sí. Escritos, ¿cuántos? Como dos o tres también. Vi hoy un libro en portugués, escrito en portugués, en alemán. Hay otros tres libros escritos. Y yo quisiera charlar contigo acerca de todo esto de las apariciones, lo que ocurrió entonces, lo que la Virgen prometió acerca del gran milagro, que a mí que es lo que más me impresiona. Entonces creo que tenemos aquí con nosotros una imagen de la Virgen María. ¿Era así como se aparecía la imagen de la Virgen María cuando aparecía en Garabandal? Más o menos se parece en la forma de bestia, pero la cara no se parece en nada. ¿Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes, ella estaba así siempre, quieta, o se movía, o se le movía el pelo, o movía las manos? Sí que movía las manos y el pelo alguna vez se lo movía, ya no se movía, se estaba siempre parada. O sea, actuaba como una persona normal. Sí, igual que una persona normal. O sea, no es como una fotografía que esté ahí parada, los labios los movía también. Sí, la voz se lo oía por los oídos, igual que otra persona. ¿Y el pelo, cuando había aire, se movía el pelo allí? Sí que se le movía. ¿Cuando había aire en Garabandal, el pelo de la Virgen se movía? Sí, ella se le movía, es como si estuviera en la tierra, como a nosotros nos parecía que estaba con nosotros abajo, como estábamos. Como otra persona normal, corriente. Y cuando venía la Virgen, ¿ustedes qué sensación tenían con ella? ¿Era como una amiga o le tenían miedo, se sentían con miedo? Cuando llegaban nos llevábamos una gran alegría, nos daba la impresión que se había ido de viaje y había vuelto. O sea, ¿cómo la querían? ¿Como una amiga o...? Yo sentía por ella como si fuera mi amiga o una madre. Sí. ¿Y se apareció siempre así, en esta forma, o se apareció algunas veces vestida de otra forma? Todas las veces venía con el vestido blanco y el manto azul. Pero una vez, yo me acuerdo que le dijimos, ¿cómo vienes así? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la estatua con la Virgen del Carmen, con un vestido marrón. Sí. Y entonces ella, al otro día, o no me acuerdo si fue el otro día, o más días después, no vestía de marrón. Pero siempre venía con el vestido blanco y el manto azul. ¿Y el manto azul? Sí. Y creo que venía a veces con un niño también. Sí, ella traía un niño pequeño. ¿Y quién era ese niño? ¿Era el niño Dios? Nosotros le llamábamos al niño Jesús, pero ella nunca nos dijo cómo se llamaba. Muy bien. Y noto en la imagen de la Virgen que tiene ahí un escapulario en el lado derecho. Sí, ella llevaba un escapulario marrón. ¿Venía siempre con el escapulario? O a veces con él, o a veces sin él. No, siempre traía el escapulario. Y entonces, en las apariciones que hubo, aquí vemos, por ejemplo, a Mari Loli, que es una de las videntes, que está con un montón de rosarios y medallas. ¿Tú recuerdas en las apariciones, ella os decía que os daba o pedía besar estos objetos? Sí, ella nos decía que le lleváramos objetos para ella poder besarlos, porque después quien tuviera estos objetos decía que iba a pasar el purgatorio en esta tierra. Y entonces, que estos objetos, que harían milagros, prodigios. Me parece que no dijo milagros, prodigios. Que haría prodigios. Sí. ¿Tú recuerdas algún prodigio sobre algún rosario, alguna cosa de rosarios que queréis besar alguna vez? Mire, concretamente yo recuerdo una medalla, una chica que estaba en estado de coma y ella le ha enviado todos los sacramentos. Entonces, ella estaba esperando que se muriera. Y una señora le llevó un pedacito de pino del árbol donde se había aparecido la Virgen y una medalla. Entonces, de la noche a la mañana, ella completamente se quedó curada. Y ella se casó, ya tiene sus hijos, y es una chica completamente normal. Sí. Aquí en esta foto que veamos a Mari Loli con muchos rosarios, ¿La Virgen María os hablaba alguna vez del rosario? Ella nos insistía, además, ella siempre que nos la veíamos, rezamos el rosario con ella. Ella nos enseñó a rezar el rosario. ¿Cómo os enseñaba? ¿Ella lo rezaba antes de vosotros? Sí. ¿O cómo es que hacía? ¿Y la cómo lo hacía? ¿Despacio o deprisa? Despacio. ¿Muy despacio? Despacio, muy despacio. Normal. Para nosotros nos parecía normal en ese momento. Normal, ¿eh? Entonces, creo que tenemos aquí una foto también de uno de los éxtasis. Creo que es aquí Mari Loli. Está poniéndole un anillo a un señor que debe de estar casados. ¿Tú te recuerdas de esto de los anillos? ¿Dabais a besar anillos? ¿Os pedía a la Virgen? Sí. ¿Teníais anillos de matrimonio a besar? La gente nos daba los anillos de casados para que se hacéramos a la Virgen. Algunas veces teníamos todos los dedos llenos de anillos. Sí. Y entonces cuando veíamos a la Virgen se la dábamos a ella a besar. Y ella nos mandaba poner el anillo a cada persona. Ella nos decía, este anillo, pues era tal persona. Nosotros no veíamos la persona ni el anillo, pero nosotros hacíamos los movimientos que ella nos mandaba hacer. Sí. Es curioso porque ustedes estaban en éxtasis mirando para arriba y se lo ponían a la persona que le correspondía. ¿Cómo sabías tú que este anillo, si tenías la mano llena de anillos? Pero ya le digo que ella nos decía, este anillo no, el dedo pequeño o otro anillo. Y le voy a contar una historia que pasó una vez con lo de los anillos. Sí. Una pareja a mí me dio dos anillos para que se oíba a besar a la Virgen. Y entonces en el momento que ellos se estaban dando a besar a la Virgen, ella no les besó. Y me dio un mensaje para ellos, pero me dijo, díselo a ellos solamente. ¿Y cuál era el mensaje? Sí, que este matrimonio no estaba casado, que estaban viviendo juntos. Entonces yo se lo dije a ellos, ellos se echaron a llorar. Y luego se casaron ellos. Muy bien. Conchita, aquí tenemos otra foto del tiempo de las apariciones. Y aquí eres tú, de niña, que estás dando de besar el crucifijo a un señor. ¿Tú te recuerdas de todos estos acontecimientos de entonces, del crucifijo? Sí que me acuerdo, pero, o sea, yo recuerdo que nosotros dábamos el crucifijo a besar a las personas, pero solamente yo le puedo decir de esto, que nosotros no sabíamos ni a quién le damos el crucifijo, ni no sabíamos quién lo besaba tampoco, porque la Virgen solamente le decía a estirar el brazo, entonces el crucifijo lo besaba a quien la Virgen quería. Recuerdo que hay un detalle sobre un crucifijo pequeñito que tú tenías, ¿tú te recuerdas de eso que pasó en las apariciones? Sí, una vez un señor a mí me dio un crucifijo pequeñísimo, era como lo negro de la uña, como sube en deseo. Sí. Y entonces yo salía a besar a la Virgen y se me cayó al suelo, se me perdió. Entonces el Señor vino a pedirme ese crucifijo, pero yo le dije, yo le perdí, yo no sé dónde le tengo, pero le dije, no te preocupes, yo le voy a preguntar a la Virgen dónde yo le puedo encontrar. Entonces después de algunas noches yo le encontré, la Virgen me dijo a ella, agáchate, coge una cosa que hay, entonces yo me agaché y le cogí una cosa envuelta en barro y era la cruz que yo había perdido hace tiempo. ¿Y qué dices que con la cruz te quedaste con ella? Se la dio el Señor, ¿no? Se la dio el Señor. Sí. Recuerdo que había, ¿recuerdas algo de los sacerdotes durante el tiempo de las apariciones, algún detalle que ocurriera con los sacerdotes? Yo recuerdo que durante ese tiempo venían muchos sacerdotes y venían muchos vestidores paisanos disfrazados completamente, pero yo no sé por qué, pero siempre conocíamos cuando era sacerdote o quién era sacerdote, o que hubiese cantidad de gente. Y un detalle es que una noche estando viendo a la Virgen, había muchísima gente, entonces la Virgen nos dijo, estira el brazo, ¿no? Y nosotros estiramos, estiramos lo que no sea ella. Y entonces después al final encontramos que a todo lo que habíamos dado el crucifijo a besar eran sacerdotes, los tíos de paisano, pero todos los sacerdotes que había en el pueblo. Recuerdo que una vez, alguna vez me contaste de un sacerdote especialmente que llegó disfrazado para ver si los podía confundir. Sí, él vino con una chica, entonces nos dijo, me parece que nos dijo que era su novia. Y él nos dijo, dígale algo a la Virgen. ¿La novia del sacerdote? Sí. Ajá. Él nos dijo, tira a la Virgen algo de parte de mí y de mi novia. Pero cuando nos dijimos a la Virgen, ella nos dijo, yo no sé si ella nos lo dijo o nosotros nos dimos cuenta que no era sacerdote. Ah, sí. Y yo recuerdo que hay otra cosa sobre un sacerdote, un primo tuyo, ¿recuerdas ese incidente? Sí, era un primo mío que me parece que tenía seis años. Sí. Entonces él estaba enfermo y la Virgen me llevó a su casa donde estaba el niño. Y antes nosotros estábamos acostumbrados, ya como le dije, a dar el crucifijo a besar. Pero a ese niño se le puso el crucifijo en los pies. Entonces la madre preguntaba al sacerdote, ¿y por qué le puso el crucifijo a los pies y antes se le daban la boca? Entonces el sacerdote le dijo que era una señora que iba a ser sacerdote. Y ahora sacerdote, ¿no? Ahora está estudiando para sacerdote, sí. Muy bien. Tenemos aquí más fotos. Esta foto que tenemos aquí enfrente de nosotros es una señora recibiendo comunión. Creo que ella era una judía. ¿Recuerdas la historia de esta señora? ¿Cómo se llamaba? Catherine. ¿Sí? ¿Recuerdas la historia? Sí, ella fue al pueblo, era una chica joven, como usted ve. Sí. Y fue allí porque la llevó una amiga, fue por pura curiosidad, nada más. Entonces un día estaba Jacinta en éxtasis y un sacerdote le había dicho cuando tú veas a la Virgen y tiras agua bendita porque si es el diablo se va. Pero Jacinta ya sabía que no era el diablo, pero para ser lo que hacía el sacerdote le tiró un vaso de agua a la Virgen y todo le caía encima de ella. ¿Encima de esta señora? Sí, entonces en ese momento ella quiso convertirse a catolicismo. A pesar de que sus padres que son muy ricos, tienen mucho dinero, le prometieron todo para que ella no se convirtiera. Pero ella recibió muchísimo hace ese día y se convirtió. Y recibió el bautismo luego en la primera comunión. Sí, todos los sacramentos. Tenemos muchas fotos, creo que aquí tenemos una foto muy bonita. Aquí está que es un sacerdote. La que está a la izquierda es Cati, ¿verdad? Sí, Cati. La señora judía. Y el señor de la derecha, el padre Ramón, es el sacerdote, el padre Ramón Andreu. Y el señor que está a la derecha, ¿quién es? Ese señor es un protestante, era un protestante alemán, Máximo Forsberg. Él fue al pueblo también por curiosidad. Y una noche, él vio a Unestas y le impresionó mucho y se convirtió al catolicismo. ¿Y ahora es católico también? Ahora es católico, muy prestigante que es. Muy bien, vamos a ver si tenemos por aquí alguna foto más. Aquí estáis las cuatro niñas, creo que se te vea, es Conchita, Mariloli, se ve la cara un poco de Jacinta o de Maricruz. Que estáis a la puerta de la iglesia. ¿Cómo es que estáis ahí a la puerta de la iglesia? Al principio nosotros entrábamos dentro. Sí. Pero entonces la gente, porque quería ponerse los primeros, rompían los brazos, hacían mucho disturbio en la iglesia. Entonces el obispo dijo que no podíamos volver a entrar más en la iglesia. Entonces la virgen, desde el mismo momento que el obispo dijo que no entráramos a la iglesia, jamás nos volvió a meter dentro. O sea que ahí hasta la puerta de la iglesia os llevaba a la virgen misma. Y entonces en cierta forma os decía que obedecierais al obispo. Yo por mí es un ejemplo de la obediencia al obispo y a cada persona que tenemos que obedecer. Sí. Pero en cierta forma estabais ahí, la virgen misma estaba obedeciendo lo que el obispo decía. Ella no entraba tampoco con nosotros. Cuando dijo el obispo que pararais a la puerta de la iglesia, os paraba allí siempre. Ella no nos dijo nada, solamente que no entró más. Muy bien. Y esta foto que vemos aquí es de día, pero estoy, tengo entendido que os apareció la virgen también de noche, a todas las horas del día. ¿A qué hora se os aparecía? ¿Cuándo es que se aparecía? ¿Cuando había gente o cómo? No, algunas veces solas, otras veces por el día, por la noche. ¿Por la noche a qué hora? A la una de la mañana, a las once, a las doce, a las cinco, no había hora. ¿Y cómo sabíais que os iba a aparecer la virgen en la noche? Ella no se avisaba con tres llamadas. Sí. Que no puedo explicar las llamadas, así que no me pregunte. Era una cosa que nunca me he podido explicar cómo son. Solamente podía decir... O sea, la llamada, ¿cómo era? ¿Una cosa interior que tú sentías o...? Nunca lo he podido explicar, era como una alegría grande que te lleva a un sitio, pero que no sabe ni dónde va, solamente que tienes necesidad de ir ahí. ¿Y alguna vez la virgen, después de estas llamadas, esta llamada vino en la noche a las dos de la mañana, dices, o a las tres de la mañana? Sí, a las tres, a las cinco, no había hora. ¿Y quién estaba allí para verte? Algunas veces nadie, otras veces mi madre, otras veces cantidad de gente, miles y miles de personas. Sí. ¿A las cinco de la mañana había alguna vez allá alguna persona a las cinco? Sí, sí, seguro. Mucha gente a veces. Y en esto de todas estas de las apariciones, todos estos problemas, estas cosas tan grandiosas de las apariciones de la virgen, aparte de todos estos detalles particulares, sé que ella os dio mensajes. Y recuerdo que hubo uno en el 1961, el primer mensaje. ¿Tú recuerdas el primer mensaje que la virgen dio, en qué consistía, o qué es lo que decía la virgen? Sí, las palabras de la virgen son, tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Sí, yo no sé, yo lo entiendo así, no es que lo dijo la virgen, pero ante penitencia y sacrificio, la penitencia yo lo entiendo, que es la penitencia que nosotros nos imponemos. Y el sacrificio es ofrecer las cosas que nos sugieren. Por ejemplo, una persona que nos regaña ofrecerse a Dios sin contestarle, o un golpe que te des ofrecerse a Dios, para mí esto es sacrificio, la penitencia es lo que nosotros nos imponemos. Sí, o sea que el mensaje se habla de sacrificio, se habla de penitencia, se habla de visitar al Santísimo, y ante todo de ser buenos. En el texto de sacrificio y penitencia yo recuerdo un detalle, un incidente de un chicle que te ocurrió a ti, ¿te acuerdas? Sí, una vez fue en la última aparición, el 3 de noviembre, fue del año 65, yo traía chicle en la boca, pero cuando estaba, en el momento que dio la virgen, le metí el chicle en la muela y no lo volví a masticar más. Sí. Pero ella me dijo, ¿por qué tú no sacas ese chicle y me lo ofreces a mí? Yo creía que ella no lo veía, pero sabía que lo tenía, entonces yo me saqué el chicle. Para mí fue un ejemplo de que ella no pide grandes sacrificios, sino pequeños sacrificios para que estemos continuamente ofreciéndole por amor a él. Para estar en la presencia de Dios, como si fuera para estar continuamente en la presencia de Dios. Porque el chicle no es malo, ¿no? Absolutamente, pero es un acto de amor a Dios. Ah, sí. Y os habló también de penitencia, del sacrificio y de que tenemos que ser buenos, ante todo tenemos que ser buenos. ¿Qué es lo que quería la virgen decir con eso? Ante todo es ser buenos. Yo no sé qué era lo que quería decir la virgen, yo lo que entiendo es que vivir la vida, momento a momento, ofreciéndoselo a Dios, viviendo cristianamente como nuestra conciencia nos pide, eso es lo que yo pienso que es ser buenos. Entonces, ¿toda persona puede ser buena? Seguro, todo. Cada uno en su religión, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, y conoce cómo tiene que ser bueno. Porque yo pienso que cada uno tiene su conciencia y Dios habla a cada uno por su conciencia. Entonces sabe que es bueno y sabe que es malo. Cada hombre sabe que es bueno y que es malo, cada mujer, no importa que esté aquí o perdido en un pueblecito de la India o de Garabandal. Yo seguro estoy que cada persona sabe cuándo hace una cosa bien y cuándo hace una cosa mal. Hay unas fotos sobre la comunión. En esto del Santísimo, aquí estás tú, Conchita, que no se ve la comunión. Creo que os dio de comulgar muchísimas veces. ¿Tú recuerdas cuántas veces os trajo la comunión? La Virgen nos enseñó a través de las comuniones el valor y la importancia que tiene la Aparistía. Desde que empezaron las apariciones, nosotros no perdimos ni un día de comulgar. Entonces, el día que había un sacerdote en el pueblo, él no nos daba la comunión. Pero el día que el sacerdote no estaba en el pueblo, yo no sé cómo él lo sabía, bueno, lo sabía todo el mundo. ¿Quién era el ángel? El ángel, que él bajaba y entonces venía a darnos la comunión. Y las comuniones, ¿sólo los sacerdotes pueden consagrar? ¿Le preguntasteis alguna vez de dónde cogían las sagradas hostias? Sí, nosotros le preguntamos porque nos lo mandó un sacerdote preguntar esto. Y entonces la Virgen nos dijo que el ángel bajaba a la tierra y que cogía una sagrada forma. No nos dijo de dónde, de un sagrario ya consagrada. Sí. En cuanto a esto de la comunión, ¿fueron cientos de veces las veces que bajó el ángel, no? No, no fueron muchas. Porque generalmente siempre había sacerdote en el pueblo. Solamente nos daba la comunión cuando no había un sacerdote en el pueblo. O sea, ¿cómo cuántas veces, más o menos? Quizás 40 veces, no puedo decir eso. Y creo que una de estas veces, como vemos ahí en la pantalla, se realizó el milagruco, que tú le decías cuando eras pequeña, de aparecer la sagrada hostia en la lengua. ¿Tú te recuerdas algo del día del milagruco? Sí. ¿Usted sabe por qué yo le llamaba milagruco? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen me dijo, voy a hacer un milagro, que se te va a ver la sagrada forma en la lengua, yo pensaba... Yo creía que toda la gente me lo veía cada vez que te mulgaba y digo, pero eso no es milagro. Sí. Y yo decía, no, si otras personas no te lo ven cuando mulgas. Solamente este día. Entonces yo le llamaba milagruco, ¿no? Entonces el ángel ese día bajó y vino y me trajo la forma exactamente igual que otros días, solamente que la gente lo vio. No tiene otra historia. ¿Te recuerdas algún incidente? O sea, ¿alguna persona estaba allí que lo vio? Miles de personas estaban allí, sí. Sí. Miles de personas. ¿De algún sacerdote que lo viera o de alguna persona que tú recuerdas? Muchos sacerdotes. Un sacerdote, era franciscano, no recuerdo su nombre. Sí. Él no lo creía o no creía que era una sagrada forma de verdad. Sí. O sea, creía que era una ilusión, que era... Bueno, muchas cosas, dijeron, no puedo decirle toda la cosa. Y entonces él quería cogerme la forma para comprobar si era verdad o mentira, pero él no se atrevió. Entonces él se marchó y a los pocos días vino con un arrepentimiento de los pensamientos que tuvo y como un cambio grande pidiendo perdón. Nunca nos... Sí, también que cuando sacaron fotografías, como usted ve, y películas, entonces había un doctor que era católico y un señor... No, un doctor que no era católico, que llevaba mala vida. Y un señor que era muy bueno. Entonces, este que no era bueno, quise sacar con una cámara muy buena, con focos y todo, pero en ese momento se le rompieron los focos, la cámara no sirvió y no pudo sacar nada. Entonces el otro señor, sin focos, con una cámara corriente, pudo sacar la película. Entonces, este doctor se convirtió y el otro, pues, se lleva una gran alegría. Muy bien. Entonces del milagroco vamos a pasar al milagro, al gran milagro. Sí. Es lo que a mí personalmente más me impresiona. Tenemos aquí una foto que es, qué sé yo, para hacernos una idea, porque no sabemos en qué va a consistir. Pero quisiera que me dijeras todo lo que pudieras del día del gran milagro, que está por venir. No ha llegado el día todavía, ¿verdad, Conchita? No, todavía no. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo le voy a decir todo lo que le puedo decir y como la Virgen me lo dijo. La Virgen me dijo que iba a ser Dios un milagro muy grande y que no quedaría duda ninguna, que sería un milagro directamente de Dios, o sea, que no es por medio de los hombres ni por medio de nada humano. Que vendría un día, me dijo el día, el mes y el año, o sea, que yo sé exactamente la fecha. Sí, o sea, que tú sabes el día, el mes y el año en qué va a ser. Sí. ¿Y ese día, ese mes y ese año todavía no han llegado? No, todavía no. ¿Desde hace doce años todavía no has llegado? No, todavía no. Ajá. ¿Y cuándo será ese día? Ya falta menos. ¿Ya falta menos, eh? Sí. Yo no lo puedo decir hasta ocho días antes. ¿Hasta ocho días antes? Sí. ¿Y qué es lo que ocurrirá ese día? Yo no puedo decir exactamente en qué consiste, pero sí puedo decir que la Virgen dijo que todos los que vengan ahí ese día lo verán, que los enfermos que vengan se curarán. O sea, cual enfermedad que sea, sea cual religión que sea, pero tienen que estar allí. O sea, que no hizo excepciones en los enfermos de cáncer o de parálisis, o si está ciego o si está sordo. No, no hizo ninguna excepción. Ninguna excepción. ¿Los enfermos? Los enfermos sanarán. ¿Sanarán los enfermos que estén ahí se curarán? Sí. Y los que no crean, creerán. Y los que no crean, creerán. ¿Y si es un enfermo que es protestante, o judío, o maometano, o musulmán, o comunista? Ella no puso ninguna condición, ni ninguna excepción, ni ninguno. Dijo solamente los enfermos que vengan sanarán. ¿Y el milagro quién lo verá? ¿Los católicos que estén ahí? Todas las personas que vayan al pueblo. Todas las personas, de cualquier religión también, o de cualquier nacionalidad. Es igual. ¿Ella ha hecho alguna vez alguna excepción? No, nunca. ¿O iban sus palabras dirigidas a alguien? No, al mundo entero. ¿Al mundo entero? Sí. Y en el día del milagro dices que habrá los que estén allí presentes, que es eso de que se convertirán. La Virgen dijo que quien estaría allí, todos los que estarían allí, se creerían, verían que era una cosa de Dios, se convertirían los pecadores. Y entonces, a partir de ese momento que se realiza el milagro, bueno, también dijo que se podía sacar fotografías, se podía televisar, y que a partir de ese momento quedaría una señal perenne en los pinos, y que todo el mundo que fuera ya lo podía ver. Es una señal que se puede ver, se puede tocar, pero no se puede palpar. No puedo explicarle cómo. Esto es impresionante, al menos para mí, porque si pensamos incluso en los tiempos de Jesucristo, si uno va a Jerusalén, yo estaba allí en Jerusalén, y tú también, allí no se ve ninguna señal del tiempo de Cristo que uno pueda retratar o fotografiar, y entonces en el día del milagro aparecerá una señal, que se ve que es extraordinaria, que no es una cosa hecha por manos de hombres. Que quedará hasta el final de los tiempos. Que quedará hasta el final de los tiempos, y que todo el mundo la puede retratar o televisar, pero no se puede palpar. Es como el humo, se puede tocar, pero no palpar, sentir. No se puede palpar. En cuanto a esto de los enfermos, que eso es lo que más me intriga a mí el día del milagro, yo creo que la Virgen nombró a algún enfermo por nombre. Estoy seguro un ciego que se llama Joel o Mangino. Sí, doctor. ¿Qué te dijo de él? Él me dijo que el día del milagro recobraría la vista en que él podré ver. Y también de un niño paralítico, que sus padres son de mi pueblo, dijo que el día del milagro se iba a curar. Son los dos que ha dicho. Los dos que han mencionado. Yo conozco al señor Joel o Mangino, y le tengo mucho cariño, porque yo entré en esto de Garabandal precisamente porque voy a hablar de él, que vive aquí en Long Island, en Lindenhurst. Entonces cuando leí el libro, y oí hablar de él, no sé por qué soy médico, me dije, si esto va a ocurrir mientras yo viva, yo lo quiero presenciar. De un señor que no tiene vista, que se le rompió una... ¿Qué le pasó a Joel? ¿Cómo es que quedó ciego? Hay como un accidente de un camión, le saltó la rueda a la cabeza y se quedó ciego. Y eso fue hace como cuántos años. Él tenía 18 años, ahora tendrá 40, ¿no? Sí. Y entonces el día del milagro, Joel o Mangino recibirá otra vez la vista. Esto es lo que más me impresionó a mí cuando leí el libro. Y me cogí mi carro y me fui a Long Island a ver a Joel o Mangino. Y así es como quedé yo interesado en todo esto de Garabandal, que es realmente impresionante. Entonces, en el día del milagro hay algo también acerca del Padre Andreu, del Padre Andreu. Esta es la fotografía del Padre Andreu. ¿Te recuerdas algo de la historia de él? Sí. Este padre iba mucho al pueblo estudiando, a ver si era verdad o era mentira. Le creía mucho después de unos días de estar allí. Y un día en un éxtasis, en los pinos, él empezó a gritar, milagro, milagro, milagro. Entonces, la Virgen nos dijo, en este momento el Padre me está viendo a mí y el milagro que va a ocurrir. Estaba viendo el Padre Andreu, el milagro que va a ocurrir. Sí, y lo estaba viendo. Este es el Padre Andreu, el que tenemos ahora en la fotografía, sí. Entonces, ese mismo día, en viaje, él le iba contando a sus amigos, este es el día más feliz de mi vida. Sí. Qué madre más buena tenemos en el cielo. Las apariciones son verdad. Y así, en esas palabras, se murió. Y en esas palabras, él murió, sí. Sí. Y entonces, aquí lo tenemos al Padre Andreu, que lo están enterrando. Creo que la Virgen dijo algo, el día del milagro, que ocurriría. Sí, ella dijo que el día del milagro, él estaría incorrupto, o sea, estaría incorrupto ahora también. Pero que ese día le desenterraran, que saldría incorrupto. Entonces, los hermanos, después de pasar tanto tiempo, ellos, pues, han trabajado mucho por este garamandal y ya creen que es mucho tiempo lo que ha pasado y están esperando el milagro. Entonces, ellos para, por curiosidad, más que por nada, querían desenterrarle. Entonces, ya habían hecho las invitaciones de mucha gente para que fueran a verle para desenterrarle. Sí. Y en el mismo día, el superior de ellos le dijo que no desenterraran. El superior de los jesuitas. Sí. Sí. Le dijo que no desenterraran. Yo estaba segura, pero no pueden desenterrarle porque tiene que ser el día del milagro. Sí. O sea que es impresionante. El día del milagro, todos los enfermos se curarán. Joel Omanjín recibirá la vista. Este otro de allá de tu pueblo paralítico dejará de estar paralítico. Habrá una señal permanente que todo el mundo podrá tocar, podrá palpar, pero no. No, no, no. Todo el mundo podrá ver, podrá televisar, fotografiar, pero no palpar. Ajá, no, por qué. Y el padre Andreu lo desenterrarán y estará el cuerpo incorrupto. Sí. Y entonces lo único que nos queda es saber el día. Sí. ¿Cuándo va a ser ese día? Ocho días antes, yo se lo digo. ¿Y está ahí acerca la cosa? Ya falta menos que hace dos años. Falta menos, sí. Bueno, muchas gracias, Conchita. Eso es impresionante. Y hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, que es el aviso. Lo que ocurrirá antes del milagro. Aquí tenemos una foto impresionante. Yo no sé, cuando he hablado contigo algunas veces, me has referido a que el aviso, el día del aviso sería como un choque de estrellas. O sea, es un ejemplo. Un ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que pasará el día del aviso? Lo más importante de esto del aviso es que todas las personas, todas en el mundo, verán una señal o una gracia dentro de ello, o un castigo, o un aviso, ¿no? En cualquier sitio que estén, y se encontrarán como solo en el mundo. Ellos delante de su conciencia y delante de Dios. En ese momento verán todos sus pecados y todo lo que han hecho con sus pecados. Vamos a ver si me aclaro yo en esto, porque esto me impresiona a mí también. O sea, que yo, un día de estos, voy a sentir el aviso. Y si estoy en la calle, lo voy a sentir. En cualquier sitio que estén. O en la casa, o si estoy en Rusia, o en Puerto Rico, o en España, o en Santo Domingo, o en Cuba. Donde esté, voy a sentir el aviso. Va a sentir el aviso en cualquier sitio. Y sea católico, o comunista, o protestante, o judío, todos van a sentir el aviso. Cada persona que existe en este mundo. ¿Y será todos al mismo tiempo? Todos al mismo tiempo, sí. O sea, todos el mismo día, a la misma hora, ¿y cómo cuánto durará eso? No sé cuánto durará. Y también quiero decirle que todo el mundo le sentirá diferente. ¿Diferente? Sí. Pero en cuanto a la duración, ¿cómo cuánto será? ¿Una hora o media hora? Yo no sé, con cinco minutos yo creo que tenemos lo bastante. Con unos minutos. ¿Y cómo lo sentirá, lo que me ibas a decir? No, quiero decirle que todos lo sentiremos diferente, porque es según la conciencia. O sea, el aviso, a pesar de que veremos algo, sentiremos algo, lo peor es ver nuestros pecados y lo que más hemos hecho con ellos. O sea, lo malo que hemos hecho con ellos, con los pecados. Y entonces, pues, esos pecados sean diferentes de los míos, de los verdaderos diferentes, yo diferente. Bueno, esto es impresionante, a mí me impresiona. O sea, que un día de esto yo voy a estar solo en el mundo, como que me siento solo, sin nada a mi alrededor, yo solo, con Dios y mis pecados. Eso es todo. Es realmente algo impresionante, algo fantástico. ¿Será, me ocurrirá a mí algo malo, o a cualquier persona, o sea, algún daño físico? No, únicamente un ataque de corazón, de susto, no, no. ¿Pero daño físico de dolor, o de llamas, o de fuego? No. ¿Ninguna cosa de daño físico? No. O sea, será que ya es bastante, ¿verdad? Quedarme yo solo en el mundo por unos minutos, como si no existiera nada más que yo y Dios y mis pecados. ¿Mis cosas buenas las veré también? No. ¿Mis cosas buenas no es como un aviso, como lo que has hecho con tus pecados, con tus pecados para purificación? Más bien una purificación para ver el milagro, a ver si con eso y el milagro nos convertimos. Y esto, el tiempo será antes del milagro. Antes del milagro, sí. O sea que esto ocurrirá cualquier día de este. Sí, yo no sé la fecha de este. Pero antes del milagro. Tenemos aquí bastantes, esta foto que vemos aquí es el Papa, Pablo VI, que está con el Padre Andreu. Y tenemos aquí, hay muchas fotos de estos de Garabandal. ¿Aquí quién es la que está con el sacerdote? Es Jacinta. Esta es Jacinta, que está con el sacerdote. Y ahora que andamos con el sacerdote del pueblo, era el pastor del pueblo, ¿verdad? Y el Papa, yo quisiera preguntarte algo acerca de las investigaciones que hicieron los sacerdotes, los obispos, acerca de todas estas apariciones de Garabandal, que creo que se hicieron varias comisiones. Sí, hubo varias comisiones y a nosotros nos estudiaron, psiquiatras, de todo, nos hicieron todas las pruebas. A mí incluso me llevaron a Santander para una observación, a ver si estaba loca, a ver si estaba notizada, a ver. Nos hicieron pruebas de toda clase. ¿Y tú te recuerdas algún incidente de esas pruebas, de los sacerdotes o de los obispos, de algo que te dijeran? ¿De algo que me dijeran? Bueno, un... ¿De algo que me dijeran o que me hicieran? ¿O que te hicieran? Yo sé que durante las apariciones nos pinchaban, nos metían cerillas en los ojos a ver si pisteñábamos, nos metían papeles, nos pasaban cerillas por las piernas a ver si saltábamos, a ver si nos dolía. Pero de esto en ese momento no nos sentíamos nada, solamente cuando terminaban las apariciones o teníamos las uñas clavadas o de pincharnos. Pero no nos hicieron, no nos maltrataron y no nos hicieron ninguna cosa mala. A ver si. ¿Y recuerdas el... Recuerdo que tenías unas trenzas bien largas. ¿Qué pasó con esas trenzas? Oh sí, cuando yo fui a Santander me dijeron que decía la gente o la comisión que con las trenzas yo notizaba a los otros niños. Entonces me las cortaron para ver si ellas hacían algo o no. ¿Y el obispo de allí, los obispos de Santander, creo que ha habido varios obispos ya? Sí. ¿Cuántos obispos ha habido desde las apariciones? Como cinco. ¿Como cinco obispos? Como cinco obispos. ¿Y hablaste alguna vez con el obispo o con alguno de allí? Sí, yo hablé con ellos, con los obispos. ¿Y qué es lo que te dijeron a ti los obispos? Ellos no creían en las apariciones. ¿Y tú tuviste alguna conversación con ellos que te recuerdes? No, yo me acuerdo. Con el primer obispo del mes decía que yo me quedara para siempre en Santander, que no volviera a mi pueblo. Sí. Que él me pagaba un colegio porque él quería que se acabara todo y yo creía que si yo iba a estar en Santander, que yo no iba a ver más a la Virgen. Pero yo no me quedé, me fue otra vez a mi pueblo. O sea que a ti no te maltrataron allá. No, no me maltrataron. En las comisiones estas, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos aquí, aquí, creo que eres tú, esta es Conchita, cuando era niña, 12 años, así tendrías, ¿verdad? Aquí te están pinchando. Entonces dices que cuando pinchaban aquí, en estas pruebas que te hacían, nunca te dabas cuenta en el arte, solo más atrás te dabas cuenta. No, no sentíamos nada. Te dabas cuenta. Nada. Te dabas cuenta. Y en todo este tiempo, o durante, o después de las apariciones, ¿tuviste alguna vez dudas sobre las apariciones? Sí, en el año 67, cuando ya terminó todo. ¿Qué pasó entonces? De repente, que el día 15 de agosto, jamás lo olvidaré, de repente yo pensé, había mucha gente, todo es mentira, yo no he visto a la Virgen, yo estoy engañando a toda esta gente, yo necesito decirlo. Entonces yo fui donde el sacerdote y le dije, yo no he visto a la Virgen, yo quiero decírselo al obispo, quiero decírselo a toda la gente. Sí. Pero era una cosa tan horrible, yo me sentía como que estaba engañando a todos, como si estaba viviendo de una ilusión, un sueño. Y entonces yo se lo dije al sacerdote, y al otro día yo me fui a Pamplona, porque yo estaba estudiando en Pamplona. Y vino el obispo allí, entonces él me dijo que le contara todo, yo le dije al obispo, yo nunca he visto a la Virgen, he estado engañando todo este tiempo, quiero confesarme con usted y decirle todo, ¿no? Y para que usted se lo diga a toda la gente. Pero esto, esto así de negar, de pensar que yo no había visto a la Virgen nunca, me duró como unos cinco o seis días. Pero después, hasta ahora, me quedó como una confusión, como una duda, esperando el milagro para saber si es verdad o no es verdad. Sí. Es impresionante todo eso, ¿eh? Y entonces tú ahora estás esperando el milagro. Sí, para saber si he visto a la Virgen o no. Pero yo me siento segura de que ella me dijo la fecha del milagro y el milagro. Aparte del milagro, todo esto del milagro y del aviso, será antes de que venga el castigo, ella anunció un castigo. Ella dijo, si no nos convertís con el milagro y con el aviso, tendrá un castigo, pero no es seguro. O sea que el castigo depende si nos convertimos, si nos hacemos buenos o no nos hacemos buenos, ¿verdad? Y entonces todo esto del aviso, del milagro, todo esto es sencillamente una cosa para ayudarnos, para cumplir el mensaje. El mensaje es lo central de las apariciones, ¿verdad? Sí. Entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día 18 de octubre del 61, pero creo que hay otro mensaje que es más completo, como si dijéramos, o que es el último mensaje, que fue en el 18 de junio de 1965. Sí. ¿Te recuerdas de ese mensaje y me puedes decir qué es lo que era? Sí, seguro. El ángel me ha dicho, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales, van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él los perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os emendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Debeis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Muy bien, Conchita. Yo creo que tenemos por aquí, este es el mensaje que lo escribiste tú a mano cuando eras una niña. ¿Recuerdas qué edad tenías aquí? Era en el año 65, como 15 años tenías. Como 15 años tenías. Y entonces aquí vuelve a insistir otra vez sobre la Eucaristía. Creo que en las apariciones de Garabandal se daban mucha importancia a la Eucaristía. Sí, ella nos insistía mucho en que fuéramos a visitar al Santísimo con frecuencia. Dice que cada vez se da menos y menos importancia a la Eucaristía. Y esto se dijo en el año 65. En el año 65. Sí. Y se habla otra vez de los sacerdotes, de los sacerdotes y de los obispos, que algunos van por el camino de la perdición. Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes, de que pediéramos por los sacerdotes. Y nosotros no entendíamos por qué, porque para nosotros el sacerdote era como un santo persona, porque a mi pueblo venía muy pocos sacerdotes. Entonces cuando veíamos nosotros, uno nos parecía de otro mundo. Sí. Entonces, y sobre los obispos, él ya os habló también. Sí, nos dijo obispos, sacerdotes, obispos y cardenales. ¿Y qué pensabais acerca de los obispos y cardenales? Unas niñas de un pueblo cierto. Lo extrañaba muchísimo, pero lo decíamos como nos lo dijo. Como lo decía él, ¿verdad? Sí. Entonces, el mensaje, por cierto, es el centro, el meollo, lo más importante. El por qué vino la Virgen Agrabandal. El por qué vino la Virgen Agrabandal. Y entonces tú, después de todas estas apariciones, me imagino que has estado tratando de vivir el mensaje. Vivir el mensaje en todos los sitios donde has estado. Sí. ¿Qué es lo que has hecho, qué has tratado de hacer para vivir el mensaje? Mira, Héctor, para mí lo más difícil y lo que creo que más le agrada a Dios es vivir el momento ofreciéndoselo a él. Y cada día vivir una vida pensando en Dios y ofreciendo cada cosa que él mande. ¿Tú crees que ahora tú y yo estamos viviendo el mensaje? Yo al menos creo que sí, usted. Usted sabrá. Dependiendo. Yo no lo puedo saber. Tú estás trabajando ahora de enfermera. Sí. ¿Cumples ahí el mensaje? Trato de cumplirlo. ¿Cómo tratas de cumplirlo? Haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Tratando a los pacientes como debo tratarlos. Y así solamente. Una mamá de casa que tiene tres o cuatro niños, que está ahí, que está ocupada todo el día ahí en la casa. ¿Tú crees que puede cumplir el mensaje? Segundo, con la perfección que ella pueda hacerle. Y ofreciéndole a Dios no solamente por hacerlo bien. Ofreciéndole a Dios las cosas pequeñas que hace en un día. O sea que entonces no es lo que se haga, sino cómo se haga. Cómo se haga, es verdad. Y una persona que está en una oficina o en un trabajo también puede cumplir el mensaje. En todas partes. Usted sabe que en todas partes se puede cumplir el mensaje y ser bueno y agradable a Dios. Sí. Una de las cosas que yo sé que tú has hecho aquí mientras estás en Nueva York es repartir escapularios. ¿Por qué es que repartes escapularios? ¿Te gusta entregar escapularios en la oficina y en la calle? ¿Por qué? Mira doctor, desde pequeña yo uso el escapulario porque mi madre me lo enseñó. Pero más que por eso también es porque siempre que ve a la Virgen ella trae el escapulario.